Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Bueno, esto es importante porque este libro lo escribí vuelvo allí en dos horas sentado en el paredón de un jardín de la casa de un inspector de Hacienda que me aburrí de la comida, de la conversación y me fui a una paredcita y ahí en la pared le dije Dedicatoria Dedico este poema en general a todos A Latinoamérica porque amo su futura explosión A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también a todo lo que muere A la vieja Europa y también a la Europa Segunda porque temo por el futuro en general del hombre A mis amigos, a mis bellas mujeres y a los sobrevivientes de cualquier matanza A los mugrientos, en general a los extranjeros a los que todavía no tienen lugar para vivir A los conquistadores, a la famosa reina cristiana y masculina nuestra amada Isabel y a su Fernando amado su gran amor, su cálculo perfecto Y a cuanto delincuente haya pisado Solo por el afán de la conquista Nuestra pequeña y grande, desorbitada América A mis hijos, Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo Y del acorazado Potenkin a sus marineros A las cálidas madres de mis hijos A todas las mujeres por haber soportado durante cinco mil años la misma tarea A las mujeres del amor y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también a la mujer que tuvo la alegría para no morir La pasionaria, para quien cuarenta años de errores y ráfagas heladas no bastaron Y a Evita porque murió de un cáncer inmortal Quiero decir, de la ambición suprema comerse a sí misma A todos los malditos por una especie de amor por lo inútil de sus gritos al aire sin destino Por las tremendas llagas y los sublimes estallidos de sus infernales Pobres locuras A mis amigos, los únicos poetas de este siglo, una especial dedicatoria Amigos, no va más Se trata simplemente de escribir un verso más que ellos El último que diga Así debe ser todo lo contrario Dedico este libro para desprenderme de ellos A los surrealistas y a su pálida sexualidad Acontecida después de la guerra Y rodeada de amados familiares Porque la cuestión era no llegar al fondo En definitiva Tocar y partir Partan por los caminos, idiotas Nunca protejan su propio pan Y amen Con una especie de rabia Mezcla de unos pocos demonios y tontas drogas A la increíble puta La virgen loca Y con un dejo de paternal tristeza Amen a Nadia La piojosa La sucia Pordiosera Y vociferen por las dudas Que tan poca mierda entre las flores No tenga su verdadero olor Reservo mis últimas dedicatorias Para hablar de la muerte Yo fui Pichón Rivier Nuestro amado El inventor de la locura grupal Y pido Al quedarme sin voz Que no se diga nada Sepan No puedo responder Yo fui mis queridos muchachos Los de los ojos desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos para no morir Banderas Millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los célebres muertos Los que murieron sin nada que perder Los desposeídos Los del pan Solo en algunos y fugaces atardeceres Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo secular a la muerte Seremos Seremos Si todo va bien Los esclavos modernos Y para nosotros No pedimos clemencia Cadenas contra cadenas Rozándonos infinitamente A causa De la gran cercanía Entre los hermanos Lo prometemos No detendremos la muerte Pero el ruido Será ensordecedor Fui La poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos El funeral último La cremación definitiva Y a volar Porque ya escribimos Que nuestras palabras Inunden Con el solo objetivo De inundar Las poblaciones vecinas Que todo sirva No nos dejemos convencer Porque si se trata de ser Fuimos también La muerte de la muerte El tenebroso viaje Por el submundo De los cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos El salvaje erotismo Las más pesadas lápidas Y sus violentas inscripciones Aquí Yace el cantor Y próxima a su tumba Yace su enamorada Y todo puede ser Un ardid Una negra maniobra Era el cantor De los cantores Vivió Cinco mil años Fui todo lo que murió Fui todo lo que murió Con la gran bomba Los enjambres de sueños Acribillados Por las partículas Horrores De las metálicas Transformaciones Y la espléndida Y portentosa Escupidera atómica La cagada final Soy por último Y esta vez Pido perdón Por la violencia El muerto Que habla Un milagro De la poesía Una feroz combinación De todo Contra todo El mutante El diabólico Experimento De la locura Contra el final Atómico Del siglo En una sola voz Todas las palabras Y ahora Y ahora puedo decir Que a la bomba Feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Una especie De salvaje Indomable Bárbaro De estilo El imbatible Bólido Parlante Mira Rafael Escalante Dice Las mujeres Del grupo Cero Tienen A su poeta El comandante Cero Omenaza Listas Para hacer La revolución Cultural Viva la revolución Viva Son mujeres Muy interesantes Porque Además de ser mujer Que ya es algo Costoso Son artistas Tienen hijos Saben cuidar A los bebés Recién nacidos Hacen comidas Algunas practican Tienen tiro al blanco Tengan cuidar Tengan cuidar Tenemos Una pregunta De Marta Y un Mensaje De Rolando A ver Dice Nuestra felicitación Al doctor Creo que es su cumpleaños Y en el caso De que me falle La memoria Que esa alegría Y arte Que transmiten Estamos compartiéndola Y haciendo De esta tarde Un día En que el arte Ilumina Con su propia luz Rolando Gracias Rolando Tiene la misma edad Que yo Lo necesito Necesito que viva Hasta los 90 Porque estoy escribiendo El poema De los 90 Y no lo voy a escribir Solo para mí ¿No? Lo estoy escribiendo Para mí Y para Rolando Y Marta dijo No me dio Su opinión Olga Él tampoco Deja hablar A la mujer Como Putin Se ríe Sobre la abolición De la prostitución Que quiere el gobierno Habla Putin Habla Pues yo creo Que es una necesidad De la sociedad Esa ¿Quién? Que hay que reglamentarla ¿La qué? La prostitución Y hay que darle Protección Si no Ella no va a trabajar Si no Tiene reglamentación Y protección Es un trabajo Claro Porque por ejemplo La minería Mata muchos hombres Pero no se puede cuestionar Que deje de existir La minería Y además dicen Venden su cuerpo No sus horas de trabajo Le llaman vender su cuerpo ¿Cómo van a vender su cuerpo? Si no se puede vender No se puede vender Claro Venden sus horas de trabajo Venden las horas de trabajo Claro ¿Cómo van a vender su cuerpo? Sí Yo trabajé de prostituta de lujo Cinco horas a la noche Diez mil euros Guau Sí, tenía poco cliente ¿No? Dice Teresa Poi Canto Como dice Olga Está en Mimeógrafo Con sus hermosas cerámicas Yo lo tengo Muy bien Muy bien Teresa ¿Sabes cuánto vale eso, no? Todavía nada Pero si yo me muero Y vos podés seguir viva Ay, ay, ay Bueno, a ver Agarra un cuadro A ver Que a pesar de los consejos Que me dio No sé quién me dio Rafael Rafael Decirle que yo no puedo hacer Lo que él me pide Que yo no tengo fuerza Mostrárselo a la Sí, a Rafael hay que elegir Uno para él A la señorita nueva ¿Cuánto vale ese cuadro? Yo pregunto ¿Cuánto vale? Sí Usted lo pintó ¿Qué? Usted lo pintó, ¿no? Sí Sí No sabría decirle Diga, lo diga ¿Cuánto pagaría? 30 euros No, más Seguramente más Muchísimo más ¿Pagaría 30 euros? Tiene 30 euros Encima ¿No tiene 30 euros? Sí, los tengo Y bueno, cómpralo 30 euros ¿De verdad? Sí Lo me lo llevo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, me lo llevo Vendido por 30 euros A ver, muéstrame Móstrame Vale, vale Ay, gracias Vale Creo que los tengo Sí, mira, no tengo nada más Mira ¿Has visto, Elena? No, mire, mire que no hay más ¿Qué dice? Que no tiene más Mire, mire Acertaste ¿Cómo te va? Lele Lele Mendizábal saluda Buenas tardes, amigos Oh, lo mendizaban Viva, pero Viva, Evita Sí, te llegó la foto Donde yo también estoy Con mi mujer, ¿o no? No, no le llegó No se la mandaron, ¿no? Es imposible Era un trabajo de Virginia Seguro que no lo hizo A ver, vamos a la mierda Gracias Dice que lo deseaba ¿Eh? Deseaba tener un cuadro de amenaza Pinta Bueno, y muchas cosas más de amenaza Confía en ti, confía en ti Dice Mendizábal que no llegó ¿Qué? Dice Mendizábal que no le llegó la foto Te la mando ahora Ahora te llega Mendizábal Aquí está, aquí está No te lo esperabas eso, ¿eh? Es que tenía eso Te saco las flores Ahora donde lo estábamos besando No, esa nada tengo Yo tengo esa de las flores ¿Ves? Vos no tenés foto de Orga Yo aquí en... ¿De los dos? Sí, mandale la flor Yo le mando la con la flor Sí, de los dos, sí Si no, todavía me ha mostrado un montón ¿Cómo que no? Yo no creo ¿Quién me la mostró? ¿Alexandra? Bueno, sin buscas Mándale esto, a ver A ver ¿Y dónde te la... a ver? Esa es de... Yo tengo fotos de cuadros Están bonitos ¿Qué dicen? Que yo tengo fotos de cuadros ¿La de las flores o de las bodas de oro? Sí, la de las flores la tengo yo La que le vean La de las flores la voy a mandar 50 años que... Con el ramo ese tan grande 50 años de escalvario, sufrimiento Pobre negra, pobrecita Y ahí está firme Bueno, firme más o menos Estoy paralizada Menizada, los que te voy a etiquetar Porque lo he publicado en tu Facebook Y le he etiquetado a Menizada A ver ¿Qué dicen Menizada? A ver, espérate a ver si tengo... ¿No tiene mail? Sí, pero yo no lo tengo... El mensaje, ¿no? No le puedes mandar el mensaje a ir por privado Voy a ver Vengan al teatrillo Grupo Cero Conozcan al poeta en persona Siempre una sorpresa para usted Como en el circo Venga, a ver Bueno, hay que decir que ese programa Del domingo a las 19 Es el programa estrella De la televisión Grupo Cero ¡Bravo! ¿Estrella de qué es? Que es lo que más gente atrae Ah, mira cómo Mira cómo También por la... Del domingo Yo Porque extraña razón encontré Carrillón de Santiago que está en la merced Y los indios Los indios A ver A ver A ver Mira Introducción A ver Lee la introducción y nos vamos A ver Se ve demasiado Mira cómo se protege el cruz de mis palabras Mira, mira Mira Perdón Mel Mel Alderete Croc dice Bravo Si está el maestro Diversión asegurada Me encanta su humor La vida conmigo Qué bien canta, hijo Eugenio Alonso García Dice Sí ¿Qué crees que te cante? ¿Qué crees que te cante? Rumbo a Siberia mañana Se va la caravana ¿Quién sabe si el sol Querrá iluminar nuestra marcha de error? No cantes hermano No cantes Que el moscú está cubierto de nieve Y los lobos se abullan de hambre No cantes Que Olga no vuelve Olga Mi Olga Bravo Y Mendizábal dice Hermosos se ven, maestro Espectacular Bravo, Mendizábal Tú sí que sabes, ¿eh? Y Eugenio dice Ole Bueno, yo quiero dar las gracias ¿Me permite, sí? ¿Qué? Que le dé las gracias Por eso también, por supuesto Pero yo, desde que conocí el psicoanálisis Que conocí Que llegó a mí la primera vez Ese encuentro de Freud, psicoanálisis Debía tener menos de 20 años Yo siempre quise estudiar psicoanálisis Yo estudié psicología Y luego cuando llegué aquí a España Yo soy colombiana Estuve en una fila En la Universidad Complutense Buscando un curso de psicoanálisis Y no lo hice, ¿no? Y cuando me encuentro con un grupo cero Que fue a través de Elena Pues me encontré con eso que yo buscaba Elena, toma, díselo No, no, pues, sí Y me encontré, me encontré Eso que deseaba Encontrar el psicoanálisis puro Tal como Y lo encontré fue aquí Somos duros Hacemos un psicoanálisis duro nosotros Y yo lo agradezco Acá esto de estos libros Ahí se ve, ¿no? Como El psicoanálisis que se emplea duro Es correcto Es recto Sí, sí, sí Me gusta esa templancia Eso era Acojonante Cuando llegué a España decían acojonante Me escuchaban una vez y decían acojonante No tenían otra palabra Acojonante Menos mal Menos mal que luego aprendimos algunas otras Menos mal, sí Menos mal El otro día dijo que en las redes sociales No hay que tener ningún requisito Que todas las opiniones son iguales ¿Usted por qué cree que lo han hecho así? Porque no lo tenían por qué hablar ¿Cómo? ¿Qué ideología hay detrás de que hayan hecho las redes sociales así? Que todos son iguales No hay ningún requisito Cualquiera puede decir cualquier cosa Claro A mí me parece que no Que no es posible Porque es público Cualquiera puede decir cualquier cosa Pero en su caso Pero públicamente no se puede decir cualquier cosa Y ahí se dice cualquier cosa Un ignorante de mierda Critica a un profesional De la medicina De la química No te estoy diciendo de la vida Que vos podés decir Bueno, la vida Cualquiera la puede criticar con su vida No, no Profesionales de ciencias Son criticados por gente malsana Que no hace nada Que no hace nada Yo quiero ver el perfil de la chica esa Que habla de los indios Para mostrar que no hace nada Sino cómo se va a meter Para criticar una fotografía Cuando iba detrás un poema Va Que no le hizo el poema Criticó la fotografía Además por la fotografía Se dio cuenta que eran los indios del norte Y no eran los indios del sur ¿En qué ciudad ejercer la prostitución? Dejate de joder Es lo mismo Te maltratan en todas las ciudades Tienen que venderte en todas las ciudades Llega el chulo y te pega Y te quita el dinero que ganaste Marta pregunta ¿Qué quiere decir el psicoanálisis duro? Sirve para ti también Eso quiere decir duro Sirve para las racionalistas No te estoy llamando racionalista No Jey Parra Parra dice Viva el grupo cero Viva Eugenio dice Jeje Carisma argentino Y Mendizábal Oscar dice Qué magia tiene en sus obras Siempre como digo Tiene magia en sus manos Maestro No me canso de ver las fotos de sus cuadros estoy pintando de nuevo ahora hace una semana que empecé a pintar de nuevo el programa ese pintando en casa que mientras yo pinto me hacen preguntas tontas para distraerme y yo sigo pintando es muy es muy educativo el programa Marta se parte de la risa introducción vivo desde hace un año en un lejano país al sur de Europa vivo por costumbre en su propio centro al sur de la ciudad donde la ciudad es ella y su fin el vacío donde aterrizan los desagües el propio límite entre la libertad y la locura quiero decir que Buenos Aires no ha muerto porque vivir vivo en sus suburbios y sin embargo por el viejo vicio del ministerio nadie sospecha parado en la vereda de mi casa ladeado con las piernas cruzadas y la derecha para atrás contra el novedoso semáforo apoyada y el cigarrillo colgado de la boca como si fuera un guapo y sin embargo piensan que soy un malentendido un pasto salvaje crecido inesperadamente fuera de estación crezco con dificultades bajo la mirada atenta de los sorprendidos agricultores tanta belleza para el final del siglo no había sido calculada y por eso por haber violado la ley de las aspiraciones por haber violado la ley de las apariciones se cierne sobre mí el opaco murmullo de la calumnia el peligro de un destino de locos la desaparición canto primero y si quieren buscar busquen en el tango cantando y bailando descansando su cuerpo en las quebradas encontré todo lo necesario escenarios dantescos donde la sangre era el alimento de los desposeídos una mancha de rubor entre los ojos de la puta las manos del ladrón los versos del que dice amores extraviados crímenes perfectos oh las locuras juveniles y los versos de Carriego toda la calle florida lo vio con sus polainas galera y bastón nuestro tango aconseja dejarse caer morir alguna vez y la vida sin titubear jugarla la mujer ni se toma ni se cede ella en el tango hace lo que quiere es la madre si quiere puta puta si quiere virgen virgen el cantor cantará el cantor no dejará de cantar y si ella no acepta todavía toda su libertad se la mata y si es necesario se mata a sus amantes a la policía y al ejército mismo si es necesario el tango os digo es verdaderamente subversivo bueno me guardo los 30 euros ahorita yo no lo desprecio muchas gracias bueno seguimos el domingo que viene muchas gracias hasta luego adiós adiós ahora viene el concierto de Clemón Lonis si, si, si viene el concierto vuelvo a hacer Elena no todos los domingos se lo dice así que me permite su mandato ay me equivoco es el sábado y bueno canto yo que quiere que sea sábado yo soy la morocha la más agraciada la más renombrada de la población soy la que al paisano muy de madrugada muy de madrugada brinda ya mira te miran a buscabo que son rusa me hiciste acordar cuando pasaban los tanques ahí ¿viste? dicen él la vida sin titubear jugarla qué frase maestro excelente ¿quién es? Nel Alderete Croc ahora Alderete dice eso también lo aprendí del tango ¿no? yo nunca fui Julieta de pinta y fulería y sé lo que es jugarse de toda una baraja si tengo un metejón vale hay que levantarse hay que levantarse sí adiós la salida y la salida la salida Gracias.